Yo me encuentro ahora aquí y quiero hacer el reportaje de la gran pregunta. Y mi gran pregunta sería, por ejemplo, para todos ustedes que nos están mirando, que nos están escuchando, por qué ser tan apáticos, por qué ser tan negativos hacia guerras que estamos viviendo en países como nuestro México, como en mi país México de esta guerra estúpida que nos declara el presidente Calderón. Por qué ser apático desde acá, si al final de cuentas, te lo digo a ti, no solo que si eres americano, colombiano, mexicano, o te lo hago, te lo pregunto como ser humano, de no ser apático de que no somos unos muñequitos en medio de una bola de cristal. Nadie somos exentos de todas estas cosas que nos están pasando en México, en Estados Unidos, ahorita ya es en toda Latinoamérica, en grandes partes del mundo. mi forma de pensar es, de pensar y de preguntarte, vaya, a lo mejor insisto tanto en esto, de no ser apáticos y de poder poner un granito de arena a nuestros corazones, a nuestras raíces como ciudadanos norteamericanos, colombianos, chinos, mexicanos, etc., y poder componer un poquito de nuestro mundo, de esto que nadie quiere tocar. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que al final de cuentas influye mucho en todo lo que nos está pasando. Lo digo, por ejemplo, de lo que nos está pasando en nuestro país, en México, de toda la hora de suicidados, secuestros, desplazamientos, el 80% la culpa la tiene el Estado mexicano, y ellos mismos ocultan las cifras de muertos, de desaparecidos, extorsiones, violaciones, etc., de lo que nos está pasando. Y precisamente ellos son los que ocultan toda esta información, porque no les conviene. De esta manera tenemos que comunicarnos nosotros, porque el gobierno siempre trata de maquillar lo malo con cosas bonitas. Pero precisamente eso es lo que necesitamos, comunicarnos entre nosotros, únete a nosotros, ayúdanos a informar, ayúdanos a informarle a todo el mundo lo que en realidad pasa en nuestra comunidad, con nuestro vecino, con nuestros ciudadanos, para poder construir un mundo mejor, como ciudadanos, de donde quiera que lo seamos. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!